bienvenidos a un nuevo tutorial de multi charts con últimos features vamos a ver cómo operamos a través del gráfico utilizando la conexión de ritmik que es la que ofrece 8 muchos por defecto vamos a abrir un gráfico primero todo yendo a file new char window y seleccionamos un instrumento que ya tengamos definido vemos que en el apartado superior derecho aparece una opción que ya se denomina chart trading si pulsamos sobre él automáticamente salió a un menú en el cual podremos lanzar órdenes primero de todo debemos seleccionar en qué cuenta queremos enviar la orden dentro de la conexión que vamos a usar en este caso utilizaremos el paper trading de raíz mic la cuenta o las cuentas que tengamos para hacer la operativa en este caso es cuenta demo y podemos ver varias alternativas para mí de órdenes de forma rápida que sería comprar al mercado comprar comprar al alas comprar al bid vender al mercado vender al bid vender al alask y también vemos el beneficio en el que sería profits and losses en este caso estamos en el mercado así que la posición sería plana si pulsamos ya con un lado inclusivo mercado sobre donde se actuaba antes el pnl veríamos el beneficio tanto en tics porcentaje como también en euros en este caso porque la cuenta se ha configurado en euros podríamos cerrar la posición también girarnos podríamos modificar el número de contratos y también lo que sería cuando caduca la orden en este caso teníamos por ejemplo que fuese a nivel diario podríamos introducir también toda una serie de órdenes adicionales como podría ser pulsando por el botón secundario sobre el gráfico y seleccionando place order podemos colocar órdenes a limitada a stop o jugar con estrategias de breakout y otras opciones que la plataforma nos una disposición cuando una orden está introducida podemos modificarla también podríamos configurar cómo se muestran el tipo de las órdenes activas y las posiciones tanto en compra como en venta podríamos ver también la representación y modificar la prestación de las órdenes a corto y a largo y una serie de parámetros que sería configurable recomendamos en el show trade panel ponerlo en full mode y nos aparece una serie de opciones que serían objetos que pueden ser arrastrables vemos que si nos ponemos encima de uno de los objetos tanto para situar órdenes como para salir de la estrategia nos sale una descripción estas pueden ser modificables por ejemplo vamos a situar órdenes tipo bracket y las situamos arrastramos hasta la nuestra posición y podemos determinar por defecto una serie de parámetros en la salida y en los top loss que pueden ser modificables vemos que tiene un impacto conforme modificamos los tics la distancia de nuestra posición vemos el precio que acabaría siendo y un elemento importante sería el auto attach to orders que de forma automática se ejecutaría cuando lanzásemos una orden y si este tipo de configuración fuese por defecto siempre el mismo podríamos guardarlo como un template si tiene cualquier duda no duden enviarnos un correo contactarnos por skype a optimus trading spanish también puede consultar nuestro canal de youtube optimus trading group y seguir viendo otros tutoriales muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen trading y y y y y y y